Desde Farmacia y Perfumería Peatonal Junín, presentamos el segmento de belleza y glamour. Hola, ¿qué tal Roxana? Este fin de semana te quiero contar que L'Oreal cuenta con todo tipo de asesoramiento para aquellas personas que quieren esos ítems, especialmente como para ocultar esas manchas, todo tipo de imperfecciones y ocultar principalmente las ojeras, que son un problema, ¿no? ¿Por qué no aprovechar este mes del amigo y regalar algo de L'Oreal? ¿Cuál sería tu sugerencia? Sí, por supuesto, con cualquier compra de la línea estarías participando por fabulosos premios. ¿Algún producto en especial que quieras promocionar? Sí, tenemos todos los tipos de bases, la Trous Mash, que es un efecto polvo para aquellas personas que quieren ocultar y no que quede pesado la piel, ¿no? ¿Y si querés resaltar la vista, qué ofreces? Todo tipo de iluminadores. Ahora estaríamos recibiendo los nuevos looks. El mes de agosto, mes importante para ustedes. Sí, por supuesto. Les invitamos a la gente que se acerque porque tenemos muchas novedades para el mes de agosto. L'Oreal le brindará un evento. ¿Un evento? ¿Podemos conocer algún detalle o está todo en factor sorpresa todavía? No, por supuesto, en factor sorpresa porque L'Oreal le va a brindar una sorpresa. Una sorpresa, exactamente. Gracias Belén, como siempre. No, de nada. Les esperamos en Junín, esquina Mendoza.